Para nosotros es muy importante esta decisión del gobierno de la provincia de La Rioja en acompañarnos con esta importante inversión en nuestra sede aquí en la capital, en todo lo que significa el trabajo que ha llevado adelante la empresa Internet para Todos, estamos instalando toda una inversión importante en los dos primeros módulos de nuestra ciudad universitaria y también con la posibilidad de avanzar en los dos módulos respectivos para garantizar la conectividad en los miembros de la comunidad universitaria, donde no solamente se ven beneficiados hoy nuestros estudiantes, sino también los docentes, porque allí se dan las clases, tenemos las aulas virtuales, tenemos las videoconferencias y también este compromiso que ha hecho el ingeniero Cobresí de que por decisión también del gobierno de la provincia, de la empresa y por requerimiento de aquí de los intendentes que están presentes, manifestarle también esta necesidad que tenemos de que esta inversión llegue a las sedes del interior, a donde tenemos allí cinco sedes. Y esto es un convenio importante que se ha firmado porque había una necesidad concreta en la universidad. La infraestructura está conformada por tecnología de muy primera calidad, digamos, tiene un troncal de fibra óptica de más de 500 metros subterráneos. Luego está la red de distribución que tiene instalado hoy 16 equipos multipunto de acceso, Wi-Fi gratuito, con tecnologías AC, que es muy nuevo en el mercado, de gran ancho de banda, que permite una simultaneidad de conexiones que totaliza cerca de 6.000 chicos que se pueden conectar a lo que hoy está instalado.